Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje en la clase de Ciencias Naturales. La Secretaría de Educación y la Dirección Departamental de Educación de Intibuca estamos implementando la Estrategia Didáctica Te Queremos Estudiando en Casa. Soy Carlos Arturo López, director y docente del Centro de Educación Básica Juan Lindo de la Comunidad Lenca de Monteverde del Municipio de San Francisco de Opalaca, Departamento de Intibuca. Espero se encuentren bien cuidando su salud y la de los demás. Les invito a que estén muy atentos y con mucha disponibilidad para seguir aprendiendo. La sesión de aprendizaje es en el área curricular Ciencias Naturales. En el campo curricular Ciencias Naturales. Bloque curricular Los seres vivos en su ambiente. Contenido curricular Ecosistema en equilibrio. Red trófica. Clase número uno. La expectativa de logro a desarrollar durante esta sesión de aprendizaje es que ustedes identifiquen la estructura de una red trófica y su relación con el equilibrio de los ecosistemas. Exploraremos qué conocemos sobre una red trófica, pirámide trófica o cadena trófica. Para lo cual, Kinnish nos realizará cuatro preguntas, las cuales ustedes deberán analizar para poder contestar durante todo el contenido de la sesión de aprendizaje. La primera pregunta, ¿qué es un ecosistema? Segunda pregunta, ¿qué es una pirámide trófica? Tercer pregunta, ¿qué es una cadena trófica? Y cuarta pregunta, ¿qué es una red trófica? Queijal nos define qué es un ecosistema. Un ecosistema representa el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con un ambiente abiótico, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Tenemos una imagen donde tenemos representado un ecosistema, existen diferentes ecosistemas naturales y artificiales. Tenemos que los ecosistemas están formados por seres bióticos, seres que tienen vida, es decir, plantas, animales y por supuesto nosotros los seres humanos. Pero también estos seres vivos conviven y comparten un hábitat, un lugar determinado con seres abióticos, es decir, seres sin vida, como ser, aire, agua, roca, suelos, minerales. Y todos cumplen una relación y una función esencial para mantener el equilibrio en el ecosistema. Bien, Kinnish nos define qué es una pirámide trófica. Es el modo de representar las relaciones tróficas de un ecosistema en el que cada eslabón o nivel trófico se representa con un rectángulo de área proporcional a la biomasa, al número de individuos. Es decir, la pirámide trófica nos clasifica a los seres vivos en un ecosistema. Tenemos una serie de niveles tróficos en la pirámide. El primer nivel trófico es productores, es decir, organismos vivos autótrofos que producen y fabrican su propio alimento. En este caso tenemos a los seres vivos del reino plantae o del reino vegetal, es decir, las plantas, porque ellas producen y fabrican su propio alimento. Por eso se les conoce como productores. El segundo nivel trófico corresponde a los consumidores primarios, es decir, animales herbívoros que se alimentan de las plantas y de los frutos que producen las plantas. Tenemos el tercer nivel que es consumidores secundarios y en estos tenemos los animales carnívoros y omnívoros. Carnívoros, animales que se alimentan de carne y los omnívoros pues se alimentan tanto de plantas como de los diferentes tipos de carnes que pueden obtener en la naturaleza. Y tenemos un cuarto nivel que es consumidores terciarios, es decir, otros animales carnívoros, en este caso como las aves rapaces o de rapiña, como las águilas, los halcones, los zopilotes, los buitres. Y Quique nos define que es una cadena trófica. Una cadena trófica señala las relaciones alimenticias entre productores, consumidores, descomponedores. Es decir, la cadena refleja quién se come a quién. Un ser vivo se alimenta del que lo procede en la cadena y a la vez es comido por el que le sigue. Vamos a ver un ejemplo que nos presenta Quique. Tenemos al sol, es un ser abiótico, pero es muy importante porque la relación con él es la luz solar, los rayos solares ayudan a que las plantas realicen el proceso de la fotosíntesis para fabricar y producir su propio alimento. Entonces, tenemos según cadena lleva un orden lineal. En este caso, la cadena alimenticia o la cadena trófica lleva lineal esa relación de alimentación. La planta recibe la luz solar del sol, por lo tanto, la planta produce y fabrica su propio alimento. Entonces, la planta en este caso es en el nivel 1, en el nivel trófico 1 de la pirámide, que es productor. Tenemos a un conejo, que en este caso es consumidor primario, ya que constituye un animal herbívoro. Y el conejo se alimenta de la planta para obtener los nutrientes necesarios en su dieta. Seguidamente, tenemos al consumidor secundario. En este caso, tenemos a una serpiente que se alimenta de el conejo. Es un animal carnívoro. Y tenemos, en el último nivel, al consumidor terciario, a un animal carnívoro o a un animal depredador. Es decir, en la isla se alimenta de la serpiente. La serpiente se alimenta del conejo, el conejo se alimenta de la planta, que son los organismos autótrofos productores de su propio alimento. Y la planta recibe la luz solar que le ayuda a desarrollar su proceso para fabricación de su propio alimento. Es una relación, la cadena trófica o cadena alimenticia, de qué animal se alimenta de otro animal, siguiendo el orden, tanto de la pirámide trófica, como la relación que existe entre ellos. Bien, ahora Keihal nos define que es una red trófica. Nos dice que es la integración natural de las cadenas tróficas y generalmente es una representación gráfica de quién se come a quién en una comunidad ecológica. ¿Qué es una comunidad ecológica? ¿Qué es una población ecológica? Dentro de un ecosistema existe la población ecológica y la comunidad ecológica. La población ecológica es el conjunto de individuos de la misma especie que cohabitan un mismo lugar y tienen capacidad de reproducirse entre esa especie y descendientes fértiles. Es decir, en un ecosistema tendremos la población de los conejos con capacidad de reproducción. Tenemos la población de árboles frutales, de manzana. Tenemos la población de los humanos. Entonces, población ecológica es un conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie con capacidad de tener una descendencia fértil. Y comunidad ecológica es el conjunto de poblaciones de diferentes especies que comparten un lugar en común. Es decir, tenemos en un bosque la población de los conejos, la población de mariposas, la población de los humanos, la población de las aves, la población de los árboles de pino. Y entre ellos conforman un ecosistema y por tanto una comunidad ecológica porque existen diferentes relaciones entre cada uno de estos seres vivos. Como lo hemos visto, tanto en la pirámide trófica como en la cadena trófica. Y el conjunto de relaciones que se dan entre esta comunidad ecológica producen una red trófica. Es decir, la red trófica representa las relaciones de diferentes cadenas tróficas. Lo vamos a ejemplificar con queja en esta primera. Como vimos, el primer nivel es el de los productores, las plantas. aquí tenemos una cadena alimenticia y una red trófica de un ecosistema acuático. Tenemos el fitoplácton que de él se alimenta el mejillón, la lapa, las estrellas de mar se alimentan del mejillón y las gaviotas se alimentan de la estrella de mar. Pero también la gaviota se alimenta del cangrejo de mar y el cangrejo de mar también se alimenta del mejillón. Tenemos la lechuga de mar en el primer escalón de productores. Tenemos que el erizo de mar se alimenta de la lechuga de mar pero la gaviota también se alimenta del erizo de mar. También podemos ver que la caracola se alimenta tanto de la lapa como del mejillón. Entonces vemos que ya no es la red trófica se diferencia mucho de una cadena alimenticia porque en el caso anterior vimos la planta produce su alimento, el conejo se alimenta de la planta, la serpiente se alimenta del conejo y el águila se alimenta de la serpiente. Es lineal la cadena trófica. Mientras que la red trófica siempre partimos del primer nivel que es los productores, las plantas y ya no se sigue solo una cadena trófica sino que diferentes cadenas tróficas que se alimentan de un mismo organismo vivo varios organismos se alimentan de uno mismo. En este caso tenemos la gaviota. La gaviota no solo se alimenta de las estrellas de mar también se alimenta de los cangrejos y de los cerizos. En la segunda imagen podemos ver que tenemos plantas y hierbas. En el primer caso tenemos unas hojas de esas hojas se alimenta la lombriz terrestre y también los escarabajos pero los pájaros también se alimentan de la lombriz de tierra y de los escarabajos y el zorro o animales carnívoros se alimentan de los pájaros. Ahí tenemos una cadena pero también establecemos la relación trófica porque de las hierbas también se alimentan la lombriz de tierra los escarabajos el conejo y el zorro se alimenta tanto de aves como de conejos. En la segunda tenemos un fruto que es la piña de la cual se alimentan los ratones y los conejos y los búhos se alimentan de los ratones y los búhos también se alimentan de algunas serpientes y los conejos se alimentan de las plantas. El zorro también se alimenta de los conejos y de algunos ratones. Entonces vemos que la red trófica es más amplia no va lineal sino que va en una simbiosis de relaciones para su alimentación. Kinnish nos dice que la diferencia que existe entre una cadena trófica y una red trófica es que la red trófica está constituida por varias cadenas tróficas y la relación orden de alimentación de los seres vivos no está en forma lineal como en la cadena alimenticia sino que la alimentación se lleva al cabo de todo dentro de un ecosistema. Ahí tenemos otro ejemplo en el primer nivel tenemos a los organismos autótrofos que producen su propio alimento las plantas. Tenemos en forma lineal en el segundo nivel trófico los herbívoros tenemos un escarabajo que se alimenta de este árbol de manzano tenemos el tercer nivel trófico que son los carnívoros y este pájaro se come al escarabajo y tenemos el cuarto nivel trófico carnívoro que es un águila y se alimenta de esta ave más pequeña el ave se alimenta del escarabajo y el escarabajo se alimenta de un árbol de ahí podemos ver esa fue una cadena trófica en orden lineal pero podemos ver que si nos centramos en el árbol de manzano y tenemos el escarabajo alimentándose de las hojas y de los frutos del manzano tenemos ya como una red trófica que están los sapos y las ranas que también se alimentan de estos insectos también el puerco espín se alimenta de estos insectos de ahí vemos las relaciones en una red trófica de diferentes cadenas es decir varias cadenas tróficas conforman una red trófica en un ecosistema que es ¿suscríbete Panacula? ¿sabes? 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 ¡Gracias!